Los efectos del coronavirus también se pueden sentir en la red. Desde que comenzó esta crisis se ha registrado un gran aumento de casos de ciberataques. Parece que todo lo relacionado con el virus es la puerta de entrada perfecta para los cibercriminales. Así lo cree Herbel Ambert, que es Global Consumer Operations Manager en Panda Security. Bueno, una situación como la que estamos viviendo es un caldo de cultivo ideal para que se propague en todo tipo de bulos y amenazas, tanto por vías tradicionales, correo electrónico, páginas de phishing, scamming, de todo, como por otros, como puede ser la mensajería instantánea y las redes sociales. Redes sociales que, por cierto, se han inundado de bulos y de noticias falsas. Son algunos de los síntomas que esta situación crea para nuestros dispositivos informáticos. Una noticia nunca había sido tan viral como la del coronavirus. Las noticias falsas y la desinformación son peligrosas armas que están siendo usadas en estos momentos con diversos objetivos por parte de los cibercriminales. El enorme aluvión de mensajes en internet se ha convertido en el camuflaje perfecto para que los cibermalos nos cuelen algún virus informático sin que nos demos cuenta. Estos ataques están cada vez más preparados para vulnerar la seguridad de nuestros teléfonos móviles, dispositivos en general. A su vez, hay muchas, muchas personas con muy malas intenciones que aprovechan la histeria colectiva para viralizar noticias falsas. Por todo ello, no debemos caer en la trampa de los cibercriminales, convirtiéndonos en amplificadores de sus mentiras y de su malware. Muchos de estos contenidos hay que decir que se extienden de forma inocente, pero cuando hay cibercriminales detrás de esto nos preguntamos ¿por qué lo hacen? ¿Qué es lo que buscan? ¿Nuestro dinero? Y para ser más precisos, el dinero fácil y rápido. Y están dispuestos a todo tipo de agusia para conseguir su meta. Sus estrategias, ataques dirigidos, como he mencionado antes, usan muchísimo el phishing, malware, virus, robo de identidad, extorsión y mucho más. Aquí lo que hay que dejar bien claro es que todo les vale, todo vale. Luego hay otras motivaciones como el activismo, que probablemente sea el segundo puesto, todo lo que tiene que ver con el espionaje, que aparece pero mucho más lejos. Evidentemente, fundamentalmente, lo que quieren es dinero. Los datos son dinero, la información de los usuarios es dinero, todo es dinero para ellos. Todo es dinero para ellos y todos somos vulnerables. Entonces, ¿cómo podemos prevenir caer en una de sus trampas? Sé precavido, ante los correos y mensajes que aparentan ser de ministerios, entidades bancarias o servicios conocidos y que nos envían mensajes que no esperábamos. Y si los mensajes son alarmistas o extraños, cuidado. Sospecha, siempre sospecha, siempre si hay errores gramaticales en el texto si la redacción del mensaje está mal hecha. Ningún servicio con cierta reputación enviará mensajes mal redactados. Si recibes comunicaciones del tipo notificación a usuario o querido amigo, es un indicio que te debe de poner en alerta. Si el mensaje te obliga a tomar una decisión de manera inminente, mala señal. Contrasta directamente con la fuente si la urgencia es real. Aplica la ecuación, solicitud de datos bancarios más datos personales, potencial fraude. Ten cuidado. Pero no solo son falsas comunicaciones oficiales las que nos llegan. Muchos de estos enlaces maliciosos lo hacen a través de mensajes que nos envían nuestros conocidos. Herbel Ambert nos cuenta cómo podemos distinguir si estos links son fiables. Revisa si el texto del enlace que facilitan en el mensaje coincide con la dirección a la que apunta. Y que esta corresponda con una URL del servicio legítimo. Un servicio con cierto prestigio utilizará sus propios dominios para las direcciones de email corporativas. Si recibes una comunicación desde un buzón de correo tipo gmail, hotmail, outlook.com o cualquier otro similar, sospecha. Y entre tanta sospecha te estarás preguntando si hay tiempo para la tregua. ¿De quién podemos fiarnos en un caso como este? Cuando recibamos un mensaje relativo al coronavirus, solo debemos confiar en fuentes oficiales y en medios de comunicación contrastados. Y si son mensajes con archivos descargables, es mejor desconfiar de ellos, incluso si conocemos el remitante, ya que podría tratarse de una campaña de Spoofing. Y lo más importante, protege todos tus dispositivos. Da igual que sea un dispositivo móvil, uno de sobremesa, un PC bajo Windows, bajo Mac. Busca el sistema de seguridad de última generación que se adapta a tus necesidades. Utiliza contraseñas fuertes. Cifra tus comunicaciones, utiliza una VPN y haz siempre copias de seguridad. Seguridad que tendrás especial interés en guardar si eres de los que están trabajando a distancia estos días. El teletrabajo puede dejar en una situación especialmente vulnerable a particulares y pymes. Pero incluso las empresas más grandes se pueden ver seriamente afectadas por un simple error humano. Por eso, nuestro gurú de la ciberseguridad, Erbel Ambert, te da algunos consejos para trabajar con seguridad desde casa. El equipo que intente conectarse obviamente debe estar protegido con una solución de protección avanzada, pero para reforzar la seguridad es imprescindible contar con un sistema de EDR que certifique que todos los procesos ejecutados por ese equipo son confiables. 2. La conexión entre el equipo y la red corporativa debe estar siempre asegurada y en todo momento, por medio de una conexión VPN. Las contraseñas que usemos deben de ser complejas y difíciles de descifrar para evitar ser descubiertas. No en vano para certificar que la conexión es solicitada por el usuario correcto y que no están intentando suplantar nuestra identidad. 3. Deberíamos contar con un sistema de autenticación multifactor. 4. Los sistemas firewall, ya sean virtuales o físicos, han demostrado ser la primera línea de defensa en seguridad de la red empresarial. 5. Los servicios de monitorización de redes, aplicaciones, usuarios y aquellos para dar respuestas y remediar los contratiempos que puedan surgir. Son totalmente necesarios para vigilar y asegurar la continuidad del negocio cuando se trabaja en remoto. Medidas de prevención aparte, es posible que ya hayamos caído en la trampa. Si ese es tu caso, esto es lo que puedes hacer para arreglar tu situación. Pasar el antivirus e intentar limpiar todos mis dispositivos. Todos. Y esto es muy importante. Intentar recopilar pruebas. Es clave aportar esas pruebas a la policía. Si has sido víctima de un delito, fíjate en todos los detalles que puedan ayudar a identificar el estafador. Cambiar las claves de acceso. Todas las claves de acceso que tengas en tus dispositivos. Todas. Da igual que sean de una aplicación que usas poco. Por cierto, si no la usas, desinstalala porque no tiene sentido que la tengas. Pero sobre todo cambiar todas las contraseñas. Avisa a tu banco, tu familia, tus amigos. No te quedes solo. Ni dejes que tus contactos estén en peligro. Avisa. Cambia la clave de tu router. Es muy importante. Siempre lo olvidamos el router. Cambia la clave. Denuncia el hecho a la policía. Te van a ayudar y muchísimo. Si te están amenazando, no pagues. Si te están haciendo chantaje, no cedas al chantaje. Y contacta con los grupos de delitos informáticos de las policías. Si te han secuestrado tus datos y archivos, no pagues tampoco. Denuncia. Con eso nos quedamos. Hay que procurar no dar ni un euro a los cibercriminales. Esperamos que no sea tu caso, pero te reiteramos lo dicho. Lo mejor es ser precavido y tomar medidas preventivas. Porque para ello no hace falta gastar dinero. Todo lo que hemos aconsejado puedes conseguirlo gracias a nuestros productos gratuitos que encontrarás en la página web de Panda Security. Eso es todo por ahora. Muchas gracias por escucharnos y recuerda, quédate en casa.